Este año estaba dedicado a motivar a la gente a que actúe, a que actúe a favor de su salud, actúe a favor de su corazón, que actúe caminando, que actúe comiendo saludable, que actúe abandonando el hábito de consumo de tabaco, que actúe cuidando a su familia, que actúe tomándose sus medicamentos, lo que lo necesitan, que actúe haciéndose los chequeos de rutina. Esta actividad es una actividad para toda la familia, que busca incentivar la actividad física diariamente, que se hagan hábitos saludables para disminuir los riesgos de enfermedades como la hipertensión, la diabetes, la obesidad, y otras enfermedades, el cáncer, incluso el cáncer de mama está muy relacionado con la actividad física, con la poca actividad física, así que realmente es una actividad que nosotros hacemos cada año con el deseo y el ánimo de que Santiago sea una ciudad saludable. Hicimos un recorrido, un grupo hizo 10 kilómetros, otro hizo 5 kilómetros, un grupo lo hizo caminando, otro grupo lo hizo corriendo, salimos por todo el área monumental, atravesamos el elevado, retornamos y volvimos otra vez y dimos la vuelta de nuevo por el área monumental. Ahí tenemos casi 5 kilómetros, los que corrieron 10, entonces hicieron dos vueltas. Contamos con el apoyo para la logística y la seguridad de todas las fuerzas de la provincia, tuvimos la policía nacional, tuvimos la policía municipal, la DGC estuvo con nosotros, estuvieron los scouts del grupo de conquistadores y ellos fueron los que tuvieron a cargo de la seguridad de la vía.